Nosotros vinimos por una infección que se hizo en una fábrica, de los cuales estaban recibiendo la comida de una empresa de catering que no está habilitada, que sería esta. Los chicos se hacen presentes acá para decirles que necesitaban una habilitación para hacer catering a una fábrica o hacer catering en cualquier lugar. Y bueno, una persona la maltrató, la empujó, la sacó. Los chicos vinieron de buenas maneras a decirles lo que debía complementar para realizar esta actividad económica. Nos ha pasado de venir, es como un local recurrente en algún tipo de infracciones y nos ha pasado de tener situaciones, no a este límite de la agresión física, claro, del empujar. Hemos venido acá, en realidad ellos tienen la habilitación como restaurante y bar, pero para realizar lo que es el reparto de viandas, que incluye transportar el alimento en un vehículo que debería estar habilitado, tienen que tener una habilitación aparte y bueno, no la cuentan. Se vino acá a intimar, a iniciar el trámite de servicio de catering. Bueno, se encontraron con esta situación de que justo cae el transporte a cargar la mercadería y bueno, se puso violento el dueño. Por empezar vamos a clausurar lo que es el sector del servicio de catering. Y después, bueno, serán elevadas las actuaciones al tribunal para que ellos vean los pasos a seguir. Realmente vamos a hacer la denuncia policial y en el acta también va a haber el maltrato a los inspectores, porque esto no puede seguir sucediendo. Pero bueno, el maltrato recibido no se puede permitir ni a un inspector, ni a un inspector, ni a nadie. Nosotros siempre vamos a los lugares de buena manera, de forma amable, en calidad de asesoramiento a la mayoría. De hecho, nosotros siempre tenemos las puertas abiertas para que vayan a preguntarnos y para ayudarle a todo el mundo y no es justo recibir este dato.